¿Por qué tanto tiempo estuviste en la policía, que prácticamente acabas de salir ahora? Eh, bueno, ya conocemos como el que te va aquí, eso, lo vi algo normal. Sí, L.C., tú estabas a dos mesas, de la mesa donde estaba David, donde estaba David, y donde estaba Joel López, y donde estaba Secreto. No, no, Secreto no, Secreto estaba como a ocho mesas, Secreto estaba a ocho mesas. ¿A ocho mesas de David? Sí, muy lejos, muy lejos. En el momento de ocurrir el hecho. Ahí mismo, se baja ese muchacho, va directamente, y le hace el disparo en la espalda. Yo escucho el tiro, pero creo que como fue artificial, es un cumpleaños, no repitió, o sea, no, ta, 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 no. Fue un solo tiro, seco, pa, y todo el mundo, todo el mundo se echó a correr, y dejaron el limpio. Yo traté, y él echó para atrás, o sea, él no tenía mucha experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quería llevar al Darío, él no quería, le dice, no, no, una clínica, una clínica. Dice, vamos a Hospitén, que ahí es bueno. Dice, no, no, a la Bel González, a la Lincoln. Dice, yo, vamos a Hospitén, mejor que ahí, yo sé, yo tengo experiencia. Y dice, no, 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 a Bel González. Ahí ya, pues, ahí sí fue el caos, a la Bel González. Ahí el trato de la policía no es nada por parar con la Bel González. ¿Él llegó consciente a la Bel González? No, 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 todo el tiempo fui volviendo. ¿Te dijo algo más en el camino, aparte de que lo llevara a esa clínica específicamente? No, yo le preguntaba a David, pero él dice, no, un lío de espalda. Dice, no, no, él me dijo que me lleve ahí. Yo le dije, pero estamos más cerca a Hospitén ya, porque ya nosotros en cinco minutos, ya estábamos de la Venezuela, en cinco minutos ya estábamos en la TIA 20. Dice, aquí estamos más cerca, ven, porque yo iba a una velocidad muy gruesa, exagerada. O sea, yo empujé muchos vehículos que le pido disculpas. Sí, yo le decía, David, pero, ¿qué, qué? Y dice, ¿qué problema tú puedes tener? Y dice, no, manito, yo no tengo problema con nadie, yo no tengo problema con nadie. Yo le dije, Luis, David, no, yo quería llevar al Darío. Él no quería, le dice, no, no, una clínica, una clínica. Dice, vamos a Hospitén, que ahí es bueno. Dice, no, no, a la Bel González, a la Lincoln. Dice, yo, vamos a Hospitén, mejor que ahí, yo sé, yo tengo experiencia. Y dice, no, 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 a Bel González. Ahí ya, pues, sabe, ahí sí fue el caos de la Bel González. Ahí el trato de la policía no es nada por parar con la Bel González. ¿Él llegó consciente a la Bel González? No, 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 todo el tiempo fui hablando. ¿Te dijo algo más en el camino, aparte de que lo llevara a esa clínica específicamente? No, no, yo le preguntaba a David, pero él dice, no, un lío de espalda. Dice, no, no, él me dijo que me lleve ahí. Yo le dije, pero estamos más cerca a Hospitén ya, porque ya nosotros en cinco minutos, ya estábamos de la Venezuela, en cinco minutos ya estábamos en la TIA 20. Aquí estamos más cerca, ven, porque yo iba a una velocidad muy, muy exagerada. O sea, yo empujé muchos vehículos.